muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa muy bien amigos gracias por estar de nuevo aquí en este vuestro canal de acuario y en el vídeo de hoy bueno vamos a ver una sorpresa que nos llevamos que es una hembra de strawberry que estaba embuchada me di cuenta espontáneamente y bueno los errores y los los aciertos que hemos tenido en esta transición del embuche a las crías como buen novato pues os lo voy a mostrar lo voy a compartir con todos vosotros no es ninguna clase magistral sobre el cíclido ya que soy un completo novato pero bueno si a alguien le vale y alguien se divierte viendo este vídeo pues ahí está este contenido esperaros hasta el final y espero que os guste mucho 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 venga chavales empezamos el vídeo bueno aquí ya la había casi desembuchada toda quedase a casa una cría o ninguna no lo sé bien le llegué a contar como 20 algo increíble porque parece mentira que que en esa boca entre tanto y bueno la soltamos a nada pasado un minuto o dos como mucho la volvemos a soltar a la hembra y ya pues comportamiento normal se empezó a alimentar cosas que antes no hacía y bueno ahí nos que nos quedamos con la cola con las crías en una jarrita que yo utilizo repito unas 20 crías de acuerdo el error pues el error es el siguiente lo me tiene esta paridera ya que yo pensaba que bueno que las crías eran lo bastante grande como para estar en la paridera pero pues no pues las crías no nadaban las crías tenían saco uterino todavía bastante grande y bueno pues se quedaban por abajo se metían además ese suelo se lo tuve que acabar quitando las crías estaban mal entonces bueno pues decidí como veis ahí ve digo aquí esto va a acabar mal y acabé pues metiéndola en una jarra en la misma jarra que la saque le metí un aireador y ahí pues la he mantenido un tiempo hasta que pedí lo que la incubadora de los huevos y bueno pues ahí ahí mantuve las que quedaron porque porque le quité el suelo pero lo que son los demás peces empezaron a picotear y de 20 crías aproximadamente pues nos hemos quedado con 7 por fin llegó el producto ya así que bueno sólo quedo montarlo tal que así si queréis que haga un vídeo de cómo montarlo lo hago pero vamos es súper fácil son tres piezas mal contadas y la verdad es que muy bien muy contento lo compré por amazon para que me tardara poco tiempo y nada ya está funcionando en cuestión de 24 horas ya me llegó y ya pues metí ahí lo que son los alevines que ya están mucho mejor ya no quedan en el suelo gracias a la corriente que genera este este invento de acuerdo no son tan chicos como hay compañeros que lo sacan en forma de huevo pero tampoco son grandes como para tenerlos en la paridera que fue mi primer error de acuerdo porque no nadan por sí solos ya que le pesa un poquito lo que él sacó que lleva ahí he mostrado un regulador que trae también este invento espectacular para darle más o menos movimiento al final deje algo así suavecito no sé si me estaré equivocando o no guiarme si alguno sabe pero bueno lo he dejado más o menos así los peces se ven bien no se ven que se lo lleve mucho la corriente y algo así quizás lo baje un poco más actualmente pues bueno eso es todo eso eso es todo por el momento no tengo nada más voy a esperar algunos días más que estén ahí en la incubadora y bueno luego los pasaré a la paridera y quizás no lo sé todavía quizás ponga una urna debajo del mueble de unos 30 40 litros no sé cuál escoger en la de 30 cubos cubos y la de 40 es horizontal no sé lo que me sea más cómodo para tener ahí las crías hasta que crezcan tenga un tamaño bueno para poderlo introducir en el acuario no sé amigos si os ha gustado darle like compartir suscríbete si aún no estás suscrito y bueno si tenéis alguna idea de cómo hacer esto aquí estoy abierto a aprender y hacer aprender a quien quiera aquí estamos para ayudarnos muchísimas gracias a todos y os espero en el siguiente vídeo chao gracias a todos